Buenas, gente de Omomipel, estamos aquí en una nueva entrega de Si no lo jugaste, ya es hora. Revolvemos el arcón de los recuerdos y vamos a sacar a la luz aquellos juegos que han envejecido, pero que no perdieron ni su brillo ni sus mañas. Si lo jugaste vas a recordar junto a nosotros, y si no lo hiciste, quizás te tentemos a intentarlo. Episodio 2. Sensible World of Soccer 96-97. Para el año 1996, todo amante del fútbol virtual, tenía sus ojos puestos, obviamente, en el FIFA del corriente año y en el revolucionario Winning Eleven 1, padre del Pro Evolution Soccer, un juego que iba a revolucionar los juegos de fútbol. Fue así que muchos ignoraron la salida del que sería, al menos a mi criterio, uno de los mejores juegos de fútbol de toda la historia. ¿Por qué opino eso? Bueno, por mezclar la diversión con la simulación, la dificultad con la simpleza, la habilidad con la estrategia. Eso es lo que define al Sensible World of Soccer. Es el alma de este juego. Si bien John Hare, que es el desarrollador de esta saga de juegos, venía desde el año 92, presentando diferentes versiones del Sensible Soccer, fue sin duda el que hoy nos ocupa su obra maestra. En este marco, Sensible Soccer ya se había hecho de un nombre, pero el historial del FIFA y el fanatismo que despertaba el Winning Eleven y su fama incipiente, expusieron las diferencias desde la otra mirada que John Hare tiene sobre los juegos de fútbol. Tal como él mismo lo dijo, en Sensible Soccer podés pensar como un futbolista y jugarlo como un futbolista lo haría. Si bien esta entrega de Sensible World of Soccer 96-97 repite algunos modos de juegos de los anteriores, tiene la particularidad de poseer un modo de carrera, en el cual vamos a tomar el papel de un manager de fútbol. Al comienzo vamos a poner nuestro nombre, nuestro apellido, y vamos a definir una nacionalidad. Dada la vasta base de datos de selecciones y de equipos de clubes que tiene el juego, nos permite tomar control de casi cualquier equipo del mundo y participar en torneos de clubes y de selecciones en donde sea que nos encontremos jugando. A medida que vayamos mejorando nuestra performance como entrenador, vamos a ir comprando y vendiendo jugadores, vamos a realizar nuestras propias tácticas y vamos a recibir ofertas de ligas superiores o más poderosas. Obviamente, siempre y cuando lo hagamos bien. Si lo hacemos mal, lo más probable es que vayamos perdiendo nuestro trabajo o vayamos descendiendo en la categoría de las divisiones en las que nos vamos a ir desarrollando. Pero si lo hacemos bien, hasta incluso vamos a recibir la oferta de dirigir la selección nacional del país que hayamos elegido como nacionalidad. Ahí vamos a poder elegir a nuestro antojo, al jugador que nosotros querramos seleccionar para llevar a cabo las diferentes disputas de esa selección. ¿Y qué tipo de competiciones vamos a poder enfrentar? Bueno, todas las competiciones que enfrenta una selección. La clasificación al mundial, la copa del territorio al que pertenezca, y también la más codiciada, la copa del mundo. Cabe destacar que este tipo de modalidad no existió antes en ningún juego de fútbol. Podíamos jugar al FIFA una liga española, una Champions League, una UEFA, una liga de Italia, una copa del rey. Lo que quieran se podía jugar en el FIFA, pero no lo fusionaba como lo hace Sensible Soccer, en el modo carrera. Yo elijo ser el manager de un equipo de fútbol y después tengo que adaptarme al calendario que ese equipo tiene en toda una correlación en cuanto a mi plantilla de jugadores. Que si se me lesiona un jugador ya no puede participar en las otras competiciones y me lo expulsan. O sea, realmente es algo que no existió antes en ningún juego de fútbol. La jugabilidad que presenta Sensible Soccer es sin duda uno de los puntos más fuertes. Es una bocanada de aire fresco para aquellas personas que acostumbran a limitarse solo al FIFA o al Pro Evolution Soccer. Es decir, si nunca probaste otra cosa, Sensible Soccer va a ser como comer un caramelo de venta. Una bocanada de un aire fresquísimo para los que acostumbran solo a la estructuración que tiene el FIFA o el Pro Evolution. Siempre fue mejorando la jugabilidad en las distintas entregas que se hicieron, pero llegó a su punto máximo en esta versión en particular. La velocidad casi frenética con la que los jugadores se desplazan por el campo lo vuelve inigualable y no se obliga a desarrollar una visión de juego muy particular y una certera habilidad al momento de pasar el balón. Su vista es cenital y en dos dimensiones y hace que el campo y el resto de los componentes se muestren a una escala acorde al tamaño de los jugadores. Sin embargo, no escatimaron en detalles porque por ejemplo aparecen policías cerca del público y los colores que visten los simpatizantes son los colores de los equipos que están jugando ese partido. Más allá de que en un principio uno puede verlo como un arcade de fútbol, el juego nos brinda la posibilidad de desarrollar nuestras propias tácticas con una profundidad que hasta nos deja colocar la posición de la pelota en el campo y mostrar qué posición va a tener cada jugador en ese momento. Esto nos permite poder vencer equipos superiores con equipos inferiores en materia de calidad de jugadores. A pesar de que para todo lo que queramos hacer en el campo utilizamos solo las direcciones y un solo botón de disparo, escucharon bien, un solo botón de disparo, podemos realizar el movimiento que queramos. Vamos a poder enviar centros, pases cortos, pases largos, cabecear, darle efecto a la pelota y todo lo que se les ocurra que pueda hacer un jugador en un campo. A veces esto vuelve un poco frustrante las primeras experiencias con el juego, pero superado eso uno realmente se siente muy cómodo y muy libre de jugar con Sensible Soccer. El sonido del público y las participaciones que tiene el relator están correctas y ayudan a generar el ambiente perfecto para rematar la adrenalina que genera el juego y la música. Compuesta por el propio desarrollador John Gerard, con el tema Superstar Hero a la cabeza es una verdadera joya. Sensible World of Soccer es un producto redondo, un juego divertido, con cierta profundidad y una base de datos con 25.300 jugadores, que están distribuidos en unos 1.600 equipos. Todo está bien hecho y funciona de forma coherente con el entorno que el mismo juego genera. Así que si querés pasar un buen rato con un juego desafiante y atractivo, no tenés que dudar en probar esta maravilla del año 96. Sensible World of Soccer le da clases a Electronic Arts y a Konami de cómo un juego toca la fibra sensible de aquellos que nos sentamos a pasar un buen rato con amigos. Por algo aún hoy se mantiene vigente, hay muchísimas páginas dedicadas a este juego. Nosotros vamos a dejar en la descripción del video la más emblemática que es Sensible Soccer DE, en la que se pueden jugar torneos online en las versiones de Mega Drive y de Amiga, que también tuvo este juego, que nació particularmente en Amiga. Y allí también van a encontrar la base de datos actualizada de los equipos con los últimos fichajes de la temporada 2013-2014. Así que si ya te cansaste un poco de jugar simuladores de fútbol que no te permiten saltar al campo de juego, o si el FIFA y el Pro Evolution Soccer ya te abrumaron con sus 15 botones, yo te invito a que pruebes este gran juego, porque como decimos siempre aquí, si no lo jugaste, ya es hora.